No importa, yeah, aun te quiero aquí, ya, nuestras piezas nunca van a congeniar Tu aroma me deprime, es tan blue, yeah, no me importa, yeah, no me importa, ya que no me importa, ya que no me importa, ya que no me importa. Yeah, esta vez solo tú entiendes No, no, yeah Tan dulce es tu actuar, también el como hablas Suave como luz solar, pero tus brazos congelan No siento tu calor, I'm so cold Si es que siento tu querer, valiente voy a ser Yes and all, yeah, no me lo puedo estar No, 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 abres mis heredas para sanarlas Yes and all, yeah, non-duty food master Love you soon, love you soon Por primera vez, por favor, si un hombre Yeah, yeah, en este punto creo caer No pienso jugar, no pienso actuar, solamente quiero descansar Se complica, preparada estaré, te frustras porque no tienes control, yeah Tan dulce es tu actuar, también el como hablas, suave como luz solar Pero tus brazos congelan, no siento tu calor, I'm so cold Si es que siento tu querer, valiente voy a ser You say no, yeah, non-duty food master Y así no, yeah, non-duty food master Love you soon Love you soon Uuuu, eres un monster y me pregunta Uuuu, como llamarte, como amarte Uuuu, yes I know, yeah, no beautiful monster Abrís mis heridas para sanarlas Uuuu, no beautiful monster Oh, 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 oh Uuuu, love is sooo, ooh, love is sooo